Las principales redes sociales y aplicaciones de mensajería sufrieron este lunes una caída global que todavía no se termina de resolver y generó la inquietud de los usuarios. Instagram, WhatsApp y Facebook fueron las primeras que comenzaron a reportar diferentes fallas. Más tarde se dio a conocer que Telegram empezó a funcionar más lentamente, seguido por la caída de TikTok. Mientras tanto, Twitter y Google también sufrieron fallos. Entre las quejas reportadas encuentran la imposibilidad de abrir las aplicaciones, acceder al sitio, conectarse con el servidor y enviar mensajes. Por su parte, el periodista tecnológico de The New York Times, Ryan Mack, escribió en su cuenta de Twitter que el problema no afecta únicamente a los servicios y a las aplicaciones de Facebook, sino que también a sus herramientas y plataformas de comunicación internas. Desesperación, literalmente desesperación en miles de millones de personas alrededor del mundo. Seis horas que definitivamente se sintieron de forma intensa, larga, desesperante, sobre todo para muchas personas. A ver, el teléfono celular y todas las aplicaciones que se usan cotidianamente en él, y estamos hablando, por ejemplo, de estas Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp para comunicarnos, parecen ser la mejor forma que actualmente hay de comunicarse. No la mejor en cuanto a que sea lo más recomendable, pero sí la mejor en cuanto a lo que más se use. Y esto, Sandy, provocó realmente el poder darnos cuenta cómo la sociedad actual depende. No es una adicción, es una literal dependencia de las redes sociales. Exactamente, Julio. La comunicación que establecemos, bueno, son especialmente por estas plataformas, por estas redes sociales, que al final hoy, pues bueno, se vio complicado. Aparte de esto, hay que mencionar algo, que ya nos acostumbramos a enviar mensajes y no llamar, pero ahora nos tocó o enviar mensajes de texto o hacer llamadas para podernos comunicar, porque de otra forma pues era un poco complicado y a veces se nos olvidaba, ¿no? La situación, enviamos el mensaje y es, ay, no están funcionando las plataformas. Y a veces es un poco complicado también, Julio, porque ya estás acostumbrado entonces a establecer una forma de comunicación por medio de estas redes sociales. Sí, sí, tenía definitivamente algún tiempo de no utilizar el MTC, ¿verdad? El mensaje de texto celular, pero que hoy se volvió popular. ¿Qué tanto cunde la desesperación y el pánico en las personas? Bueno, sólo una de las aplicaciones que en su momento todavía funcionó medianamente, que fue Telegram, adquirió más de 50 millones de usuarios el día de hoy, ¿no? Ante la incomunicación, o sea, las personas pueden llamar por teléfono, pero la comunicación ahora, como tú lo dices, se ha dado particularmente a través del teléfono celular por mensajes escritos. Ahora, esto tampoco es que sea del todo bueno y esto trae consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de adicciones, hay síntomas negativos que las adicciones traen y esos síntomas negativos pasan desde la ansiedad, desde el temor, desde la ira, el enojo y esto se pudo vivenciar el día de hoy, ¿no? Exactamente, esa ansiedad que se puede dar, Julio, y que vemos que existe una clara dependencia por parte de algunas personas a las redes sociales, donde no pueden pasar ni siquiera un minuto sin estar pendientes de ver entonces lo que está pasando y pues estar entonces inmersos en estas redes sociales. Eso es lo complicado, porque al momento de no recibir lo que buscas, es decir, de estar pues pendiente de las actualizaciones, también la ansiedad empieza a complicarse en algunas personas, incluso, no es la primera vez que las redes sociales se caen, porque de hecho ya lo han hecho en otras ocasiones, y a raíz de eso se han hecho también estudios donde qué tanto puede afectar a una persona dependiente, codependiente en las redes sociales una caída como esta, si llegan al punto entonces algunos de incluso llegar a tener hasta pensamientos suicidas, ¿por qué? Porque llegan a un punto de que ya no pueden ni siquiera controlar y bueno, es tanta la dependencia que se tiene de esto que se vienen entonces los pensamientos negativos, ¿no? Para el análisis, ojo con lo que voy a decir en este momento, ¿no? Porque tenemos que ir pensando en las variaciones de las situaciones que se dan en los problemas sociales. A ver, para que algo sea definido como una droga, tiene que crear en última instancia una dependencia, y esa dependencia es particularmente psicológica, o sea, la gente necesita, así como el día de hoy necesitaban, pues prácticamente todos necesitábamos de alguna manera aparente, ¿no? Saber qué era lo que estaba pasando. Vimos que durante seis horas no funcionó y el mundo no se cayó, es decir, continuó. Sin embargo, ya la costumbre es tanta. Luego, debe de causar alguna alteración en el ser humano, y vaya si el sistema nervioso central no se alteró hoy por algunas personas, ¿no? Que inclusive si en la noche, aunque las redes no se caigan, se despierta, está a veces el hábito de venir y ver si alguien mandó algún mensaje como que si fuera una situación de vida o muerte. Y lo otro es que esto, al final de cuentas, lo terminas introduciendo, sobre todo en la psica, en la mente, en el cuerpo humano, a través de un simple contacto visual. Si tú te das cuenta con estas tres características llevadas al extremo, reúne las tres características que se necesitan para que algo cause dependencia, como el tema de las drogas, similar. Exactamente. Y es que le pregunto a usted, ¿qué es lo primero que usted hace al momento de despertarse? Ver qué hay en el celular. Es nuestra prioridad al final. Hombre, se puede olvidar cualquier cosa en casa, pero si se olvida el celular, la gente regresa de donde esté. Vamos con datos, vamos a analizar esto de una manera también un poquito más completa y usted los va a ver ahí en pantalla. Entonces, vamos a ver. La sociedad actual ya es dependiente, o sea, ya no podemos decir si es o no lo es. Ya lo somos de las redes sociales, Sandy. Y cuando estas colapsan, como el día de hoy, se producen, muchas gracias producción, síntomas asociados a la abstinencia. Ojo con esto, y esto lo pudimos ver, tal vez hasta percibir nosotros mismos. Así que hay que hacer un autoanálisis. Estos síntomas mencionados, Sandy, van desde la ansiedad, depresión, hasta el enojo por la pérdida repentina del acceso a Internet y hacia las redes sociales. Generalmente lo que está pasando en el mundo es que cada vez se va haciendo mayor el tiempo que las personas. Dedicamos diariamente a las distintas redes sociales. Son parte tan vital como el comer, como el dormir, como el beber agua, como algo ya cotidiano. La dependencia en sí, en el tema de redes sociales, Sandy, constituye un acto de nerviosismo extremo ante la imposibilidad de conectarse como normalmente se hace ya por hábito. Y eso se pudo ver el día de hoy alrededor del mundo. Y bueno, creo que aparte de todos los usuarios, que de alguna u otra manera incluyendo, podemos quizás hasta incluirnos ahí. Estuvimos con esa situación de molestia y curiosidad de que qué pasa, porque no puedo comunicarme como normalmente lo hago. Mark Zuckerberg definitivamente estuvo en estas mismas condiciones, pero por las pérdidas millonarias que tuvo hoy a través de sus redes sociales más famosas como el Facebook, el WhatsApp y el Instagram. Totalmente, Julio. Mira, la verdad es que las redes sociales se han convertido también en una forma de poder entonces trabajar, de poder establecer una comunicación en los negocios. Y hoy vimos que eso también se vio afectado. Porque, por ejemplo, hay muchos emprendedores que utilizan las redes sociales, no tienen un local, no tienen un negocio físico, solamente es por medio de redes sociales y que hoy les afectó sin duda alguna. Sin duda alguna, porque al final de cuentas esto impidió económicamente también el desarrollo de muchas actividades, porque se dan a través de las redes sociales también estas situaciones. Ahora, es interesante el ponerse a reflexionar en este momento. Vamos a seguir dependiendo cada vez más y más de este instrumento, es decir, de las aplicaciones de las redes sociales. ¿Van a consumir realmente cada vez más nuestro tiempo y nuestra vida, los minutos diarios que se convertirán en días alrededor de años? ¿O simple y sencillamente habrá todavía alguna posibilidad de ir frenando paulatinamente esto y tener tal vez algunos espacios de desintoxicación periódica y paulatina de las redes sociales? Difícil. Creo que cada vez ya inclusive los niños no nacen con un celular en la mano, simplemente porque biológicamente no se puede, pero tienen unas habilidades innatas estas nuevas generaciones. Hombre, increíbles. Totalmente, Julio. La verdad es que creo que va a ser complicado dejar de utilizar las redes, dejar de depender de esta forma. El punto aquí es que tanto yo me puedo controlar ante una situación como esta. Así es. Y ese va a ser el principal reto. ¿Quiénes sobrevivieron entonces a la caída de las redes sociales sin ningún tipo de problema o no les afectó en cuanto a la forma en la que se sentían, en la que reaccionaban? Ese va a ser el punto, porque sabemos que también si no nos actualizamos, también vamos a desaparecer prácticamente, no vamos a tener algún tipo de comunicación. No vamos a estar entonces en lo que está de tecnología de punta al final y va a ser un poco más complicado, como que viviéramos en otra época. Correcto, retrocedimos varios años al siglo XX. Vamos con otros datos interesantes para el análisis sobre esta particularidad que el día de hoy nos hizo de alguna manera sentirnos inquietos a todos. Hay que hablarlo exactamente. Y es que, Sandy, exactamente el deseo de producir dinero ha hecho que las distintas empresas que crean este software y manejan estas aplicaciones y redes sociales las construyan cada vez más lindas para que sean más adictivas, más necesarias o aparentemente que eso crea uno. Estudios hechos por las mismas empresas de redes sociales concluyen que el abuso de ellas termina siendo perjudicial para el desarrollo de las personas en general, pero por sobre todo para el desarrollo de los jóvenes. Para tratar de romper o para tratar de evitar esa adicción, que hoy hay que decirlo claramente, hay que declararse adicto a las redes sociales, se pueden tomar acciones como establecer horarios específicos para no exceder los tiempos de exposición. También pueden limitarse, Sandy, las notificaciones y tratar de realizar otro tipo de actividades en familias o con amigos, por ejemplo, los fines de semana con cierta frecuencia para desintoxicarse del uso del celular, como salir, ir a paseos, ir al campo, al mar, a algún otro sitio con otro tipo de situaciones en las cuales por lo menos por un tiempo no se dependa tanto y se esté acostumbrado a que el celular, las redes sociales son importantes. Pero no son lo primero en la vida. Totalmente, no, Julio. Creo que al final lo que sucedió hoy nos deja varias lecciones. Muchas. Una de ellas es que, bueno, tenemos que también ver qué otras redes existen para poder entonces no perder la oportunidad de negocio y de esta forma seguir produciendo quienes dependen exclusivamente de las ventas por medio de redes sociales. Otro punto es, bueno, que existe aparte de las redes sociales, porque también hay quienes están tan metidos en el teléfono que, bueno, el tiempo tal vez en familia, el tiempo con los amigos, el tiempo con los compañeros de trabajo se pierde. Y hoy tuvieron la oportunidad de, bueno, de poder entonces interactuar un poco más, tal vez. de llamar, de utilizar otras formas de comunicación. Entonces, también tenemos que evaluar eso, establecernos nuestros horarios, establecer ese control. Y si nos damos cuenta que nos afectó de gran manera es porque tenemos que hacer algo para no ser codependientes de estas redes. Eso es correcto. Y hoy, ya para concluir, muchas personas descubrieron Telegram, descubrieron Signal, por lo menos para usarlo de una manera más cotidiana. Y Twitter terminó demostrando, aunque también tuvo fallos al final, que es una de las plataformas que sigue siendo más confiable cuando las demás fallan. Entonces, esto hay que analizarlo. Pero, un equilibrio y un balance. ¿Te parece si damos acá por terminado este tema? Por supuesto. Mientras usted analiza en casa, ¿qué tan nervioso estuvo hoy? Exactamente, ¿qué tan codependiente es de las redes sociales? Pero vamos a analizar, porque sin duda alguna hoy, aparte de las redes sociales, que no estuvieron funcionando muy bien, las más utilizadas, pues bueno, seguramente usted estuvo más pendiente de la televisión, estuvo viendo que una de las noticias que le dimos a conocer hoy fue la creación de una comisión. Sí, es correcto. Una comisión para la prevención de la violencia armada. Bueno, vamos a hablar de ella, pero cuando regresemos. Sabe que no tiene que cambiar, porque nosotros somos a la medida. Música Música CC por Antarctica Films Argentina